Habitantes de los barrios La Onda y Versalles 2 en el oriente de Medellín denuncian el deterioro de la carrera 27 en el tramo que comunica estos dos barrios. Aseguran que las vías requieren mantenimiento general y no solo trabajos de mitigación y parcheo. Este es el panorama de las vías en el barrio La Onda de Medellín. Con los tantos invianos que tenemos nuestra vía se ha ido deteriorando, donde hay muchos huecos, pero la administración ha venido pavimentando de una forma paulatina. ¿Qué queremos de que retome los arreglos definitivos de todas las vías? Es que estamos muy preocupados porque nos estamos quedando ya sin calles, las calles todas llenas de huecos. A esta situación se suma que por las fuertes lluvias se han generado cierres en la vía por deslizamientos. Algunas viviendas también se han visto afectadas. Hemos tenido represamientos por basuras, por las grandes rocas que tenemos en los caños y eso nos ha generado desbordamiento e inundaciones de casas. Para entrar a este barrio tenemos dos vías y había una tapada durante casi 20 días. Bueno, la administración municipal nos colaboró trabajándole. Y ahora en el último aguacero nos tapó ya las dos vías. En la zona, la Secretaría de Infraestructura adelanta trabajos de mitigación en la vía, mientras que contratistas de EPM trabajan en la construcción de un sistema de alcantarillado para el barrio La Onda.